Y pues bien, mi querida familia, arrancamos con la información. Y la verdad que a mí no me gusta arrancar mis en vivos con las notificaciones porque de verdad nos distraen y creo que es un momento donde estamos todos, toda la bonita comunidad que tenemos aquí platicando, conversando y más por respeto, ¿no? También a ustedes, mi hermosa familia y audiencia. Y bueno, vamos recapitulando. Vimos que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo el Día de la Mujer en Argentina y emprendió además una gira por, pues sí podríamos decir, fue Argentina, la vimos en Chile y la vimos en varios países importantísimos de América Latina, ¿no? Y Sudamérica. Pues bueno, hoy te platico para dónde va dirigida esta estrategia, cuál es el objetivo, cuál es la intención, que es unificar América Latina. Ya lo habíamos platicado, ya lo había dicho el presidente y hoy además anuncia los países que estará visitando el mismo López Obrador este próximo mayo. Pero lo más interesante de todo esto, mi querida familia de El Charro, es también lo que anuncia, que estará haciendo campaña con el presidente Lula para que en este bloque de América o la Unión de América, los países que comiencen a abrir punta de lanza porque al final se necesita, se necesita que países se avienten, es Brasil o lo que se busca es Brasil, donde ya el presidente confirma de Argentina que Lula estará buscando nuevamente ser parte o ser representante de este país. Y bueno, también ahí entra, por supuesto, el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto nos llena de alegría definitivamente, familia, porque bueno, se abre un nuevo panorama. También el presidente López Obrador da a conocer que si bien es cierto, América es el continente, o podríamos decir América Latina porque está Estados Unidos o durante mucho tiempo Estados Unidos ejerció una política de control donde saquearon los pueblos de América Latina, en realidad el continente americano en sí tiene el potencial de ser el número uno por la cantidad de recursos naturales. Lo que nos explica es que si bien es cierto, la mayor cantidad de recursos naturales se concentra en el continente americano y principalmente en América Latina, ¿por qué los pueblos más pobres son de esa misma zona geográfica? Pues de esto vamos a platicar, vamos a desglosar, también vamos a hablar un poquito de esta crisis en los medios de comunicación que se desató este fin de semana. De entrada tenemos que Carlos López de Mola le dice adiós a W Radio, que es un medio de comunicación financiado por los mismos dueños del país, que ya ha quedado claro y en entredicho, que el país es un medio español que es utilizado aquí en México para golpear al presidente Andrés Manuel. Por otra parte tenemos que una televisora en la cual Carmen Aristegui tenía ahí acuerdos, paros para transmitir sus noticieros, también le dice adiós a México, se va a Miami, pero lo interesante es que no se llevan a Carmen Aristegui. Y por otro lado la humillación que está viviendo Ciro Gómez Leiva luego de que el mismo Epigmenio Ibarra comienza a hacer colaboraciones y le comienza a robar los reflectores. También vamos a platicar de la carta que le manda el presidente argentina a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues habla de la mafia del FMI, la ayuda que ha resultado ser México para el país argentino y que bueno el presidente de dicho país tiene toda la camiseta puesta para comenzar la unificación y hacer campaña y que sea el mismo López Obrador quien pueda protagonizar, quien pueda ser la cara de este movimiento y que si bien es cierto está próximo a concluir el periodo del presidente en 2024, que no sea un retiro del todo, pero que también pueda seguir siendo parte de esta Unión América Latina que ha sido López Obrador el número uno en ponerla sobre la mesa y que obviamente esto pues no le conviene a Estados Unidos y a la Unión Europea, así como también a otros países que hoy están posicionados como potencias mundiales. Dentro del discurso el presidente Andrés Manuel y un saludito a todos los que nos ven. Jamás, nunca el presidente López Obrador, mi querida familia, ha mencionado que Estados Unidos deba de quedar fuera. Sin embargo, sabemos que a Estados Unidos siempre le ha gustado cocinarse aparte. ¿Qué es lo que yo digo? Sí, sí es necesario Estados Unidos. Al final, pues influye mucho, creo que parte de este... el hecho de que México no ha vivido situaciones como otros países de América Latina. También es que al estar vecinos de Estados Unidos, indefinible, o sea, inevitablemente nos necesitan y eso ha beneficiado a nuestra economía. Pero una cosa es ser colaboradores, compañeros, socios comerciales y otra es ser sirvientes, que eso es lo que no pensamos permitir. Así que si estás listo, acomódate para esta información que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos recordando este bonito video. La neta, la neta, la neta, perdón la expresión. A mí se me enchina la piel lo más de ver a la esposa del presidente. Repito, qué esperanzas que esto estuviera haciendo Angélica Rivera. O sea, sí la veíamos en giras, pero en giras de shopping, en giras de compras, en giras de despilfarrar el dinero del DIF, porque la señora era lo único que sabía hacer con sus hijas. A diferencia de lo que hoy vemos que hace la esposa del presidente López Obrador. Vamos a escuchar. Buenos Aires, buenas tardes, Argentina, buenas tardes, México. Es un timbre de orgullo conmemorar el Día Internacional de la Mujer en esta ciudad y en este bendito país. Es mucho lo alcanzado aquí en cuanto a hacer valer el derecho a decidir de las mujeres. Pero todavía aquí y en mi país falta mucho por hacer en este terreno y en algo que no debe soslayarse. No hay auténtico feminismo sin igualdad económica. Necesitamos unirnos, hombres y mujeres, para transformar a nuestros países y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor. Invito a las mujeres de Argentina y de mi país a seguir luchando por una humanidad mejor. Pacíficamente, no hay feminismo sin humanismo. No hay justicia, libertad, democracia, ni igualdad sin nosotras. Pero tampoco sin los otros. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres de Argentina! ¡Gracias! Bueno, pues ahí estuvo el mensaje de nuestra queridísima Beatriz Gutiérrez Müller. También aquí escuchamos como López Obrador se reunió. Bueno, Lula vino aquí a visitar al presidente López Obrador y el presidente dijo López Obrador es un regalo para México, no todos los días nace alguien como él. Y Lula no se refería. También aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Donde, bueno, pues hacen mención de la invitación que tuvo hace unos meses, hace unas semanas. Donde, bueno, pues se habla de esta unión. Así como también en su momento Lula, bueno, hizo referencia de un gran proyecto que va a reventar y va a elevar a México a un rango nunca antes imaginable con la iniciativa o el inicio de este proyecto que es el Istmo de Tehuantepec. Ahora vamos a escuchar referente a esta gira que emprendió la esposa del presidente que también estuvo con el presidente de Chile acompañando, llevando ella al movimiento de izquierda, reactivando a las masas, emocionando, sembrando la semillita, porque al final eso se necesita.